La lasaña boloñesa que te hacía tu madre, ahora un lunes. Y los miércoles, ese ketchup 100% americano que disfrutaste tanto en tu viaje. Date un gusto todos los días con Selección, la marca exclusiva de Líder, con toda una variedad de productos a precios bajos. Selección, disfruta lo mejor todos los días. En Sodimac Constructor, siempre recibes mucho más. Solo con su CMR, lleve 10 sacos de cemento y pague 9. Sodimac Constructor, más barato imposible. Presentado por CMR Visa, 11 de mayo, Estadio Nacional. 10% de descuento limitado, pagando con tu tarjeta CMR Visa. Venta de entradas a través del sistema Ticketmaster, tiendas Palabella y Cinejoys. Invita BTR. Producen, Chilevisión y DG Medios. Y este domingo Loto te regala un gran huevo de oro. No es cualquier huevito, es un huevón. En Totus tenemos lo mejor para este fin de semana. Aprovecha todos los pescados y mariscos frescos con un 20% de descuento. Las mejores empanadas de mariscos con un 30% de descuento. Ofertas con todo medio de pago. Solo en Totus. Con la promoción Deseos de Red Compra puedes darte una manito. O una manito de gato. O una manito de tigre. O lo que quieras. Porque volvió la promoción Deseos de Red Compra. Donde el premio lo eliges tú. Usa Red Compra y participa en el sorteo de un deseo de 30 millones de pesos. Y uno de los 50 premios de 500 mil pesos. Para participar debes inscribir tu deseo en www.deseosurredcompra.cl Red Compra. Vive con ella. Algo lo que mismo te ayuda a cuidar con energía la casa de todos. Además de poner ampolletas eficientes, usemos timer en lámparas o calefactores que al programar su encendido y apagado ahorran hasta un 30% electricidad. En pasillos interiores y el jardín se pueden poner luces con sensor de movimiento que se prenden automáticamente. Para la eficiencia, un estabilizador que controla las variaciones eléctricas y ahorra hasta un 30% ya que termina con las fugas y la energía no utilizada. Home Center Zodimax se suma al consumo responsable de energía. Súmate tú también. Ven ABCDIN. Hay cientos de combos para desbordar de felicidad. Combos para desbordar de felicidad. Combo. Refrigerador Samsung. 200 litros. Más cocina de bache. 4 platos. Oferta exclusiva. 199.990 pesos. La felicidad cuesta menos. ABCDIN.